Queridos amigos, el próximo día 1 todos con Alba en Puerto Real, que no me falte nadie. Alba, amanecer, esperanza, el comienzo de una nueva vida, que es lo que se espera para esa chica encantadora a la que todos deseamos lo mejor, a ella y a sus padres. Así que el próximo viernes todos en Puerto Real con Alba y con su familia. Un besito fuerte.